Es preciso que me escuches un instante, no te apartes y explicaré nuestra situación. Me porté como un chiquillo, muy cobarde al dejarte, tú tienes toda la razón. Esta vez no será lo mismo, amor, sé que esta vez mi vida te daré, sacrificando todo por nuestro amor. Esta vez sé que fueron todos mis errores los peores y no merezco tu perdón, pero trata de olvidar los malos ratos, los rencores. Esta vez sé que dirá tu corazón que esta vez no será lo mismo, amor, sé que esta vez mi vida te daré, sacrificando todo por nuestro amor. Esta vez no será lo mismo. Esta vez no será lo mismo, amor, sé que esta vez mi vida te daré, sacrificando todo por nuestro amor. Esta vez no será lo mismo, amor, sé que esta vez mi vida te daré, sacrificando todo por nuestro amor. Esta vez no será lo mismo, amor, sé que esta vez mi vida te daré, sacrificando todo por nuestro amor. Está no será lo mismo, amor, sé que esta vez si cumplir nada. Que esta vez mi vida te daré, sacrificando todo por nuestro amor. Y sin gracia sonatos, dirも, amor, sé que esta vez mi vida te daré, sacrificando todo y otro amor. Quiero que sepas de una vez Yo te amaré Que nada se interponga Esta vez Por toda la vida yo te juro que Yo te amaré Al fin viviremos juntos de una vez Esta vez Como tiene que ser Yo te amaré